¿Qué pasa con el gobierno de José Manuel de la Sota en los últimos meses? Muy bien, ya estamos en el segundo bloque de este Palabras Políticas y vamos a comenzar a dialogar de estos cimbronazos políticos que ha tenido el gobierno de José Manuel de la Sota en los últimos meses. Por ahí cuestiones, digamos, impensadas, o derivaciones, mejor dicho, impensadas. ¿Usted, Eduardo, cómo lo ha visto? Yo he escuchado muchas declaraciones de todos los legisladores opositores, del arco opositor en general, y todos señalan, o más o menos trazan la misma línea, dicen que están pasando un muy mal momento, si se quiere hablar en términos futbolísticos, está pasando un muy mal momento José Manuel de la Sota en este tiempo de gobernación. Sí, yo creo que hay que evaluar, creo que hay 13 años de gobierno de un mismo signo, creo que ha fracasado un proyecto estructural de gobierno, y la sensación que tenemos es que donde uno gestiona, donde uno mira, donde uno, que son los temas estructurales de una provincia, la energía, la seguridad, la educación, la infraestructura escolar, creemos que ha habido muy pocos avances estructurales como políticas de Estado. Y esto repercute en cada uno de nosotros, digo, en cada uno de los ciudadanos de Córdoba. El último tema, que es el que hoy tenemos como tema central, la situación de la droga en Córdoba, es creo, yo diría, uno de los graves problemas institucionales que está claro que el gobernador no está afrontando a la altura de las circunstancias que tenemos, y creo que es un reclamo que toda la oposición le hace al gobierno que se ponga al frente de una situación crítica, que se transparente lo que está pasando y que entre todos los partidos políticos, los dirigentes políticos, sociales, empresariales, podamos ayudar. Digo, cuando usted tiene droga, tiene mafias, cuando tiene mafia, tiene violencia, y cuando tiene violencia no le quepa ninguna duda que las tres cuestiones terminan con connivencias políticas. Y esto es lo que hay que erradicar de una vez por todas. Roberto, ¿este aislamiento que ha tenido Córdoba le ha jugado en contra, ¿le parece a este momento del gobierno de la Sota? Puede ser uno de los factores, digamos, porque Eduardo decía, ya van 13 años de gobierno de un mismo signo, pero se hace en todo mucho el aislamiento del resto de la República Argentina, concretamente la pelea nación-provincia, por el hecho que muchas cuestiones Córdoba haya necesitado y se las ha tenido que valer solo de la Sota por no negociar con la Presidenta, por no generar el diálogo, o no hablarse en concreto, no sé quiénes son los culpables de que estemos en esta situación, o por ahí los dos son culpables. ¿Esto puede ser parte de uno de los motivos, uno de los tantos motivos? En algunos aspectos seguramente eso ha tenido que ver, en otros como en este no, yo creo que esa pelea del gobierno provincial con el gobierno nacional no ha sido buena para los cordobeses, que han quedado como el jamón del sándwich, han quedado rehén de una pelea que ningún cordobés buscó, seguramente hay responsabilidades compartidas, de hecho existen, creo que la Sota, aún con la legitimidad que puede tener un gobernador de pretender ser Presidente en el próximo turno, me parece que anticipa irresponsablemente esa disputa por el trono presidencial que iba a ocurrir dentro de tres años, porque él comienza a expresar esta ambición presidencial, a jugar fuerte ya desde el año pasado, me parece que eso recalienta una espiral que termina generando una confrontación que empieza a tener distintas derivaciones donde, lo reitero, hay responsabilidades compartidas, en algunos casos por la propia provincia, por el propio de la Sota, en otros por el gobierno nacional, que no manda remesas que indudablemente corresponden a todos los cordobeses, particularmente en algún caso a los jubilados u obras pendientes, y en otros temas no tiene absolutamente nada que ver. Pero una de las reacciones dentro de esta tremenda desorientación en que ha quedado sumido el gobierno provincial, en particular de la Sota, como consecuencia del estallido de esta crisis policial que termina generando un escándalo institucional, la verdad que en esto el gobierno nacional no tuvo absolutamente nada que ver. Y fíjense que las primeras reacciones equivocadas, con absoluta falta de autocrítica, cuando se produce la detención de estos cinco integrantes de drogas peligrosas de la provincia, empezando con su jefe, con el comisario Sosa, fue trasladarles responsabilidades o al gobierno nacional o al fiscal de la causa, supuestamente por vinculaciones con el gobierno nacional, o en todo caso también un periodista. Y la verdad que a partir de ahí, hasta ayer que se intenta tratar en la legislatura un proyecto enviado con urgencia por de la Sota y después retirado, ha habido toda una serie de idas y venidas, de marchas y contramarchas, que yo lo decía, me dio la sensación que en todos estos años que conozco de la Sota, desde lo político, en estos 14 años, la verdad que tengo que hacer un gran esfuerzo de memoria retrospectiva para recordar un momento de desorientación política como la que tiene ahora. La verdad que yo graficaba, Eduardo se recordara, graficaba anoche en el recinto de la legislatura donde debatíamos este tema, lo veo de la Sota raramente, porque la verdad que es un hombre sagaz en la política, como aquellos boxeadores que han recibido un cross en el mentón y deambulan casi grogui por el ring. Esa es la sensación que tengo de José Manuel de la Sota en este momento donde le estalla un paradigma, un eje fundamental, un eje rector de sus políticas públicas que es en el tema de la seguridad. Las políticas de seguridad no es una política cualquiera para el la Sota. Ha puesto en eso un empeño particular, fundamentalmente a través de la afectación de recursos y la verdad que esta connivencia de este grupo de narcopolicías que en realidad creo que hay que determinar claramente, esto no es toda la institución policial, así como hay sectores de la policía de la provincia de Córdoba que están atravesados por la corrupción y por el narcotráfico, la gran mayoría, y me refiero fundamentalmente a los agentes que ganan 4.000 pesos y se juegan el pellejo todos los días, la verdad que creo que se deben sentir avergonzados por esta situación. Pero no yéndome de tu pregunta, creo que el tema de su pelea con el Gobierno Nacional, a veces exagerada, desproporcionada, ha tenido impactos en algunas cosas con responsabilidades compartidas, pero en esto creo que no tiene nada que ver ni el Gobierno Nacional ni el fiscal que está haciendo una investigación valiente donde intenta ir hasta el fondo como corresponde a un hecho tan delicado y la verdad que lo que debiera hacer el Gobierno es decir, estamos a disposición de ese fiscal para colaborar en todo lo que haga falta para que se llegue a la verdad real y sea irresponsable dentro del propio Estado, dentro de la propia policía, que paguen por sus culpas. Eduardo, otra de las cuestiones que también vuelve a complicar el panorama político del Gobierno Provincial tiene que ver el tema de los incendios, porque en definitiva, también si hay una cuestión, como decía recién Roberto, hay algunas cuestiones donde los gobiernos de la SOTA han hecho mucho hincapié, y en el tema del plan del manejo provincial del fuego ha habido muchos fondos, de hecho se cobran impuestos de relaciones y aparte hay cuarteles de bomberos que han sido muy bien tratados. En algún momento he escuchado decir, bueno, de la SOTA tiene una política muy clara con los bomberos voluntarios apoyando cada uno de los cuarteles porque sabe que cumplen una función muy fundamental en la sociedad, pero estalla lo de Calamuchita, los incendios, y de repente en una semana tenemos la provincia en llamas. Yo quiero transmitir, aprovechar estos minutos que nos dan para dar una visión de una provincia. Hay un problema de fondo en el Gobierno que es la falta de transparencia de los fondos públicos. Y usted me dice, bueno, pero ustedes controlan los presupuestos, está el Tribunal de Cuenta. Este es un gobierno de la SOTA ha manejado más de 600.000 millones de pesos. Y esta es una provincia que tiene una deuda social de más de 200.000 cordobeses sin vivienda. Un millón de cordobeses no tienen gas natural. Somos la segunda cocina de droga del país. Ese es nuestro mérito. No tenemos rutas. Las rutas que se están haciendo ahora están atadas a una tasa vial, a una tasa vial que se creó y que estamos pagando entre todos los cordobeses cada vez que vamos a cargar nasta. Y tenemos un problema de información pública. ¿Qué se hace con los dineros públicos? ¿En qué se gastan? ¿Cuál es el plan estratégico para desarrollar Córdoba? No me quiero olvidar, tenemos una empresa de energía de Córdoba y lo digo esto con absoluta responsabilidad. Nos aumentaron el 70% de la luz en un año y medio. Y la previsión está quebrada técnicamente esa empresa. Entonces digo, cuando usted no tiene energía, cuando usted tiene problemas con la seguridad, cuando usted no tiene rutas, cuando usted tiene problemas educativos como hay que deberíamos afrontar un debate educativo, está claro que las consecuencias se van a ver y lo vamos a sufrir todos los cordobeses, con no radicación de industrias, con problemas graves en la calle, vinculados a hechos de violencia. Es decir, el problema no es del azote, el problema es con los recursos públicos que manejaron durante 14 años, qué es lo que se hizo y qué es lo que se dejó de hacer. Y en ese balance nosotros decimos que es negativo. El ejemplo, el impuesto al fuego. No puede estar los bomberos de Río Cuarto reclamando que le manden 22 mil pesos y que le deben durante un año. ¿Por qué digo esto? Porque de Río Cuarto se va mucho dinero cuando nosotros pagamos la factura de luz. Se ha recaudado más de 500 millones de pesos desde que se creó el impuesto al fuego y voy a dar un dato. Un dato... Eso, la mitad de eso solamente ha llegado a los distintos cuarteles de bomberos de la provincia. Entonces, digamos, hay un problema de información y de transparencia pública que por otro lado, a nosotros, ¿qué nos pone como oposición en una situación crítica constructiva? Mire, le descuentan a los jubilados, 100 mil jubilados de Córdoba no le pagan más el 82% móvil. Cobran, en realidad, el 70% porque le pagan los aumentos seis meses más tarde. Es decir, la inflación le come a los jubilados, a los que menos posibilidades de crítica tienen, no le dan el aumento correspondiente y la inflación le come ese aumento. Eso son alrededor de 600 millones de pesos. ¿Sabe cuánto lleva gastado de la sota? En seis meses, desde el 1 de enero al 30 de junio en publicidad, 430 millones de pesos en propaganda publicitaria. No vemos sentido en esta manera de gobernar y ahí es donde coincido con Roberto, todas las medidas que se toman son meramente electorales y no una planificación de Estado que nos haga sentir a todos parte de este desarrollo. Córdoba no se va a desarrollar por la excelencia de un solo gobernador. Se va a desarrollar con una política de Estado donde los partidos políticos, yo digo con representación parlamentaria, y aquellos que no la tienen, podamos también acompañar en ese desarrollo. Y esto es lo que buscamos. Cuando decimos transparencia, decimos, señor, infórmenos a la comunidad qué es lo que está pasando y cómo los podemos ayudar. Hasta ahora no hemos logrado. Lo que le critica de la sota, Cristina Kirchner, falta de diálogo, falta de transparencia, es lo mismo que está pasando en Córdoba en estos 18 meses. Por lo menos en mi experiencia, Roberto tiene mucho más que yo como legislador, realmente sentimos esa sensación de que se podría hacer mucho más si estuviéramos todos juntos. ¿Cómo trabajan, o cómo se puede, digamos, trabajar desde el arco opositor ante este panorama, por ejemplo, que planteaba recién Juni? A mí me parece que la política es el arte, además del arte de la transformación, me parece que es el arte del debate de ideas. El debate de ideas que se debe hacer respetando los roles que juegan cada fuerza política, en el lugar donde nos pone la sociedad. La verdad que desde una fuerza que ha sido electa, como en el caso de la Unión Cívica Radical, el Frente Cívico, el Socialismo, me parece que lo que tenemos que hacer son tres tareas fundamentales. Primero, como legislador, es tratar de promover las mejores leyes para la gente que apunten a mejorar su calidad de vida, mejorar la calidad institucional. Para eso hay que ir con iniciativas y con propuestas. Por supuesto que hay que tratar de convencer al oficialismo que por más que no vengan del oficialismo, si son buenas, le deben servir al conjunto de los cordobeses independientemente de su procedencia. La otra es el control de los actos de gobierno. Nosotros tenemos la obligación de controlar lo que hace el gobierno porque una de nuestras tareas como opositores es precisamente generar ese mecanismo de control constitucional. Y lo otro tiene que ver con ser una correa de transmisión entre las demandas populares y el Estado, porque somos una suerte de intermediarios. Ahora, esto es un camino de ida y vuelta. Yo creo que el gobierno de Unión por Córdoba, particularmente el de José Manuel de la Sota, que ha sido el padre de esta criatura, más allá de un paso durante cuatro años del contador Schiaretti, está claro que el padre de este modelo, este proyecto, este modelo de gobierno que hemos tenido en los últimos 14 años, ha sido José Manuel de la Sota. La verdad que no ha sido sencillo lograr una articulación de ideas, de propuestas con el gobernador. Y esto, la verdad que no vengo acá a ejercer una crítica política porque en realidad para eso tengo otros ámbitos, pero en estos ya casi dos años que lleva de gestión de gobierno, una sola vez convocó la oposición. Y no porque no falte iniciativas nuestras para que así ocurra con este tema, con esta crisis institucional causada por el problema de los narcopolicías, todas las fuerzas de la oposición promovimos un documento conjunto, nos pusimos a disposición en un acto de madurez del gobernador de la provincia y diciéndole, gobernador, mire, acá lo que se necesita nos parece ante semejante crisis es empezar a trabajar en un proyecto de reforma de la institución policial, una nueva ley de seguridad, nos ofrecemos sin ningún tipo de especulación a juntarnos con ustedes para ofrecerles nuestra propuesta, nuestros puntos de vista, tratemos de acordar porque la provincia empieza a estar en manos de las mafias y la verdad que nos tenemos que defender como hombres de la democracia, la verdad que nos hubiera gustado que la respuesta hubiera sido, bueno, sentémonos en una mesa común, diáloguemos, como hizo por ejemplo el gobierno de la provincia de Santa Fe. fíjense ustedes qué dato curioso, Santa Fe y Córdoba, dos provincias de casi idénticas características y perfiles demográficos, territoriales, productivos, tuvieron un problema casi idéntico, sí le podemos llamar problema, que fue su policía cruzada por el narcotráfico y por las drogas, en escándalos que pusieron en jaque a ambas administraciones y con muy poco tiempo de distancia en el caso de Santa Fe a principios de este año, Córdoba ahora durante estos últimos 15 o 20 días, las respuestas fueron muy distintas, hubo un parecido en el diagnóstico y en el escenario pero con respuestas distintas, mientras en Córdoba estamos todavía con un final incierto entre marchas y contramarchas, con muy poca autocrítica, echándole culpas a quienes en este caso no tienen culpa, en Santa Fe y la verdad que lo digo no porque tenga la camiseta puesta del gobierno que en su momento encabezó Hermes Biner y ahora lo tiene al doctor Bonfatti, sino porque la verdad que tomaron el toro por las astas, convocaron a la oposición, descabezaron a la cúpula policial involucrada en los hechos de corrupción y comenzaron a trabajar en una profunda reforma policial, en una nueva ley de seguridad con un nuevo concepto, un nuevo paradigma que es el de la seguridad democrática y hoy la verdad que han dado pasos muy importantes, el tiempo dirá si las medidas son acertadas o no, pero por ejemplo en un tema tan grave convocaron a la oposición a debatir, a discutir y me parece que hay una gran diferencia en dos provincias iguales, con un escenario similar pero con respuestas distintas. La verdad que si hubiera sido opositor me hubiera gustado estar en Santa Fe y me gustaría que en todo caso el gobierno de acá tome la iniciativa que tomó el gobierno de la provincia vecina. La verdad que es un tema y es un debate incluso, ustedes mismos lo plantean cuando han expuesto estos minutos que es inextenso porque es amplio me parece la temática por la cual habría que debatir aquí en la provincia de Córdoba, no es solamente concentrarse en la cuestión del escándalo de la droga y la policía sino que hay otros sistemas. Es una provincia muy rica muy compleja que tiene en su mismo territorio hay como dos provincias nuestro sur llano con el norte árido la verdad que es una provincia muy compleja pero a su vez con un enorme potencial seguramente coincidirás vos Eduardo. Así es, yo creo que creo que nos merecemos los cordobeses un debate un debate que no esté vinculado a las elecciones y merecemos respuestas y transparencias de esto que le decía yo recién a nosotros criticarnos nos da votos a nosotros nos da votos ofrecer soluciones a la sociedad de Córdoba y en esto y esto lo digo el frente cívico el radicalismo el socialismo tenemos más de 160 intendencias en Córdoba las dos principales ciudades están en manos del radicalismo nos impacta de lleno todas las decisiones erróneas que tome el gobierno provincial le doy un ejemplo si la droga está en Córdoba está en los barrios de Córdoba y si la droga está en Río Cuarto impacta en los barrios de Río Cuarto impacta en la inseguridad en la violencia en los chicos que hoy sufren este flagelo y en las familias con lo cual los partidos políticos que tienen responsabilidad de gobierno no estamos mirando las elecciones y esto es la tranquilidad que le quiero dar a todos aquellos ciudadanos que estamos mirando cómo hacemos para armar una nueva provincia a partir de una autocrítica seria que nos demos todos tanto la oposición como el oficialismo la necesidad que tenemos es que el oficialismo sea el que dé el primer paso autocrítica transparencia de sus actos de gobierno y por supuesto la decisión de producir cambios y no solamente un barniz o tratar de disimular y disminuir sus propias responsabilidades Eduardo le agradezco muchísimo la visita no gracias a ustedes por invitarnos Roberto también bueno agradecidos y esperemos que en este intercambio de ideas que hemos generado en el día de hoy se empiece a ser cada vez más habitual y por supuesto que llegue a niveles que sea beneficioso para todos los cordobeses muchísimas gracias esa es la idea gracias gracias muy atento nos vamos a la pausa en el próximo bloque el contrapunto con Susana Alvarez ya venimos